Hola, hola, o si sean todos bienvenidos a este nuevo video del Age of Empires... ¡Ay, Dios mío! Yo no te lo puedo creer. Muy bien, ahora sí, estamos acá en esta gloriosa y majestuosa y epiquísima partida junto a los primeros y a los más recomendables seres, que son Tulio... ¡Bien! Ah, hola, 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 ¿qué tal? Nacho y... Y Lucas. Che, me encantó el mapa, me encantó el mapa, porque Nacho está resguardado de toda amenaza. Nacho... Nacho... Nacho, ¿verdad? ¡No! 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 ¿Qué hiciste en todo? Hola Bueno, estamos con los legendarios Y únicos Imposibles de intercambiar Son como calzoncillos Porque uno cuando los compra no los puede cambiar Gracias por compararme con un calzoncillo Exactamente Estamos en este glorioso 4 contra 4 Que surgió así de la nada, la verdad Como tantas partidas que surgen de la nada Estamos compartiendo esta mesa con Lucas Es una partida bastante arriesgada Muy arriesgada Muy arriesgada, sí, de verdad Porque yo también estoy muy flojo Sí, es cierto eso Bueno, en realidad Acá Tulio no juega desde la última partida Donde apareció Y Nacho no juega desde la 100 Así que ya saben Qué hacer, niños Perdón Estas ovejas, ¿de quién son? Son todas tuyas, Nacho Agarra todas las ovejas Son todas tuyas Bueno Estas también Y no sé si me pierdo alguna Bien, Nacho Vos primero Focalizate en el tema económico Ajá Ahí me estoy acordando 10 Alimento Bien Excelente, Nacho Excelente Yo voy a tratar de hacer Una buena partida No No aseguro nada Pero voy a tratar de jugar bien Cosa de que Podamos contrarrestar un poco A los adversarios Porque si no Va a estar muy complicada Claro Es como que se me dieron Todos los conocimientos de una Es como andar en bici Nacho Jugar al Age Es como andar en bicicleta Lo podría comparar con otra cosa Pero no lo voy a hacer No, no, no lo digas Sigue la invocación demoníaca No se escucha No se escucha No se escucha Liegen Pensé que no se escuchaba Oh por Dios Sí, sí Todo se escucha En el mundo del Del mañana Del mañana Estamos A mí me tocaron Oh, extremamente Me tocaron los chinos Ups Nicolás Ups Me parece que te voy a poner chinos A Nacho le tocaron los vikingos Excelente Una civilización Que nunca aprendió A manejar del todo Pero que le gusta Es esto de la 15 ¿Te acordás de la 15? La 15 fue Sí, la 15 fue epiquísima Recomendación Ver partida número 15 Pero hace cuánto fue la 15 Y después se lo va a llevar A la partida número 3 Ups ¿Qué? ¿De la 15 se lleva a la 3 Nacho? No, no, no En realidad fue la 123 Siete 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 Ah De la 127 Se va a la 15 De la 15 a la 3 O nada que ver No, no No, no Hay una gran diferencia Es jugar solo Que jugar Sí, sí Compañero El lag Sí El lag es una Al útil Te afecta bastante Algo crucial Crucial Amigos orientales Amigos orientales Fede Exactamente Tulio En realidad somos enemigos Históricos Pero bueno Pero somos amigos orientales Amigos orientales ¡Catemas! ¡Catemasu! ¡No, no, no! ¡Mátenlo! 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 ¡Mátenlo, jabalí! Con forma de reno. Todo ha salido parte del plan, ¿qué? ¡Ah, por favor, boludo! Y se fueron volando los cosos. Los ciervos. Sí, no recomiendo casar ciervos, la verdad. ¡Tulio! Tenemos una pequeña desventaja. Decime dónde tengo que cerrar, por favor. No cierres en ningún lado. Cerra acá. Pero tenemos una gran desventaja y es que... Yo estoy acá, Fede. Sí, estamos... ¡Ay, no! Bueno, mejor, mejor. Eh, Tulio, cerra acá. Pero cerra con toda. Luca, me había olvidado que vos eras el azul. Yo estoy acá, claro. Boludo, el territorio del mapa es perfecto. ¿Dónde están ustedes? A ver, yo veo a Tulio nomás. Yo estoy acá. Y a Fede. Y Nacho está resguardado del mundo allá. Es excelente. Uy, Nacho, por favor. Hacé la mejor economía del mundo. Nacho está obligado a hacer la mejor economía del mundo. Pará que me estoy desconcentrando. Me están apretando con revólver y todo. Acá está Julia. Tenemos frente a Julia. Acá está Julia. Bien. A Julia la vamos a degollar. Voy yo, Fede. Bien, bien. Bien, pero la macana, Luca, es que nosotros tenemos un frente amplio y no progresista. Tenemos un frente muy amplio. Y eso no es bueno. No es bueno. Entonces me dijiste que vayas a cerrar allá. Sí, pero cerrá... Tulio, la estrategia acá es boludear a nuestro enemigo. ¿Cómo? Evitando que te puedan entrar. ¿Para qué? Para que vos después puedas resistir ahí para darle tiempo a Nacho. A Nacho hay que darle tiempo para que pueda hacer una base acá y ayudar con ejército. Sí, bien, bien. Nuestra macana, Lucas, en el mapa, es que nos pueden dar de todos lados. Nos entran de todas partes. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Mucho cuidado en extremis. Luchamos contra teutones, aztecas, francos y sarracenos. Es bastante compleja la situación, pero vamos a ver qué se logra. Yo tengo que ir a cerrar, nada más. Es lo único que me preocupa. Muy bien, Tulio. Porque una de las cosas que no hacía con la máquina era cerrar. La máquina, si me venía, me venía con cosas, pero no era problema. Si, acá tiene que cerrar en edad imperial y nada más. Eh, edad imperial, ¿qué estoy diciendo? Es de castillo, más que nada. Sí, federal, no sé. Sacá una de madera o uno de alimento, según como vea necesario, Tulio. Vamos a poner este acá. Vamos a hacer el mercado. Vamos a hacer el coso. Ah, ¿dónde lo hago el mercado? El mercado, Nacho, primero hace uno provisorio ahí cerca de tu base. Y después vas a hacer uno acá. Porque podemos comerciar de punta a punta. ¿Y si lo hago ahí directamente, Fe? No, porque vas a perder tiempo. Sí, mercado, yo digo de acá. Allá, no vi como mercaron. Ah, no te lo puedo creer, boludo. ¿Qué pasó Tulio? Muchos lobos, muchos. Ah, y bueno, hay que evitar moverse, eso sí. Ah, el tema es que vos tenés que ir a cerrar, ¿no? Es que están... hay tres lobos en... Allá, en ese lado, donde tengo que cerrar. Claro. Voy a llevar dos aldeanos, no me quedo... Sí, sí, no, no quedo otro. Bien, a ver, a ver, a ver... Bien. Es importante, Nacho, que en lo posible trates de avanzar rápido a la de Castillo. Sí. Se ha avanzado a través de Fe, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Está bien. Y después en Castillo hace por lo menos tres centros urbanos más. Ajá. Y dale duro y parejo a los aldeanos. Bueno. Es la única forma. Tenés que tener por lo menos cincuenta granjas, Nacho. Sí. Sí, me acuerdo de eso. Así que planificate un poco el espacio geográfico para dicha construcción. Tengo un paso chiquitísimo acá, Fe. Sí, ese es si podés inhabilitarlo mejor. Che, Pablo, Pablo, ¿qué haces acá? Es tu enemigo, Pablo. No me digas que comparten el territorio. Compartimos el territorio. Ay, no te lo puedo creer. O sea que no se puede comerciar como dije yo. No, no se puede comerciar. Uy, Tulio, va a estar complicado. Para colmo Pablo... Juega moderadamente bien. Oh, mirá vos, pequeño... Pequeño gran detalle. Pequeño gran detalle. Tulio, vos sos rojo. Sí. ¿Cómo hacemos, Lucas? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos ahora? ¿El comercio? Sí, el comercio... No, no el comercio, boludo. Ayudarlo a Tulio. ¿Yo lo ayudo? El tema es que vos no te vas a poder bancar contra 3. A Julia, a Zola, sí, sí. No, a Trenonia. Habla que no. Acá en esta partida hay que darle tiempo a Nacho. Otra cosa no. Es decir, si nosotros damos tiempo a Nacho, él va a poder... ¿Puedo decir, Fede? Sí, Nacho, sí, sí, sí. Esta partida no es ganar, es darte tiempo. Pues mira que estoy en pelota. Por eso. ¿Qué? ¿Quién no dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Uh! Eso feo. Lo que dijo Jota. Uh! Ah! Cuando avanzaba, avanzaba en cosas. Sí, sí, sí. Bueno, voy a tener que cerrar por acá, Fede. No me queda otra. Eh, no, no cierre Tulio. Directamente ni cierre. Eh, preocupate en hacer un boom glorioso y darle para adelante. Qué difícil. Muy difícil en tu opinión. Bueno. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Excelente. Todo perfecto. Va a estar complicado, che. ¿Con quién comercio yo? No sé, me ha hecho todavía. Primero vamos a ver el tema de él. ¿Y voy sacando un par de carretas? Ya, no, no, no. Esperá, esperá hasta la Imperial para sacar carretas. Hasta la Imperial. Sí, sí, sí. Eso ya se fue. Eso ya, 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 ya. Porque no sabemos, lo principal es el ejército. Primero tener una, la economía ya bien, bien sólida, ¿no? Después el ejército. Vos aprovechá el espacio que tenés, Nacho, que es un regalo ese espacio. Sí, tengo mucha piedra. Y si a los 30 minutos podés ayudarlo a Tulio de construirle alguna base por ahí cerca, sería lo mejor. Y si le hago toda la base a Tulio, de militar. Eh, sí. Así... Vos podrías hacer base militar acá, Nacho. Mirá, una buena posición. Sí, yo creo que sería lo más correcto. Si me permiten, no opinan en ignorancia. No, no soy ignorante, Nacho. Vos estás desde la partida número 1. Ah, no, la partida número 1 fue nosotros dos, Tulio. Vos estás en la partida número 2. O de la 3, no. Che, Tulio. Sí. Entonces, Nacho te va a ayudar dentro de sus posibilidades. Y, Lucas, la estrategia es la siguiente. Hacé base acá. Dale, yo no llevo para ahí. Ya, 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 ya. Ya vas ahí. Sí, yo no llevo para acá. Y yo te voy a ayudar. Vamos a tratar de bancarnos contra 3, boludo. Va a ser así, no hay otro. Bueno, hay un problema. Yo ya lo dije al principio de la partida. Ustedes dos son arquería. Y yo y Nacho son infantería. Sí. Es tonto sería que vayamos separados. Aunque estemos horriblemente ubicados en el mapa. ¿No te parece? Sí. Sí, es cierto. Por ejemplo, yo creo que no tendría que hacer equipo con Tulio. Porque somos de infantería. Sí, es cierto eso, Nacho. O sea, tendría que ir otro a hacer una base a Tulio. Yo a hacerle la base a otro. Sí, vos... Sí, en ese caso vos tendrías que hacer base acá con él. Sí, claro. Uy, como están los lobos. Sí, ojo con los lobos. ¿Cómo lo ves vos a eso, Lucas? Esperate que justo llego a ese y no escuché mucho. Ah. ¿Cómo ves la situación de que Nacho te ayuda a vos y yo lo ayudo a Tulio? Sí, bien, bien. Me parece bien. Dale, hagamos esa. Bien. Yo acabo de tratar de defenderme de tal hora al principio. Y sí, no hay otra, no hay otra. Con Tulio... Con Tulio... ¿Y ahorita? Eh, ese. ¿Cómo vas a estar? Uh, mirá, nos olvidamos, hicimos la guerra en Iván. ¿Volvieron las leyendas? Hola. La leyenda era cierta, ese. Era cierto, ¿no? Sí. Nacho volvería, junto con Tulio, en forma de fichas. Che, nos abandonaste, ese. Che, hay que comer, refugio. Bueno, ¿qué va a ser? Ya mismo te envío cinco lobos, Tulio. Dale. ¿Puede fuerte ese que no lo escuchan? Bien, yo te hago la base por acá, Tulio, donde puedas. Bueno, bueno. Muy bien. Ay, estoy mal con las casas. Bueno, mira, voy ahí yendo a hacer la base. ¿A dónde? ¿Me podés marcar de vuelta? Sí, Nacho, acá. Perfecto. Ahí será. Ahí te estoy desviando a dos lobos, Nacho. Genial. Así noté. ¿Hago carreta? Sí, hace carreta. ¿A quién le mando? ¿Dónde hiciste el mercado? Lo hice cerca del centro urbano principal. Mandale acá a Lucas. ¿Y yo, Fede? Vos también a mí mismo, Lucas. ¿Al del que tiene ahí cerca o no hay alguno más? Si no, podés esperar que yo haga uno, pero... No, yo lo voy llevando acá. Vale. ¿Dónde está el mercado urbano? Yo lo voy. Ah, acá está. ¡Ay, el hueco! Bien, vos hacé pura infantería, Tulio, entonces. Aunque podés hacer algo de arquería, si querés. Eh, mejor que lo haga vos. ¿No? Lo veo mucho más mental. Hola. Hola. Uy, qué pelotudo que soy. Siempre me pasa lo mismo. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. Me olvidé hacerlo. Me con... Me pongo a hacer la de la colonia. Me olvidé hacer los edificios para avanzar. Perdón. ¿Qué había que hacer para avanzar a... Uy, me mataron turno ahí. ¿De qué? Eh, mo... Eh, universidad y monasterio. O un castillo. Exactamente. Explora un poco la zona, Lucas. Uy, loco, la cantidad de lobos que hay. Increíble. ¿Viste? Increíble. Increíble. ¿Viste? ¿Viste? Me mataron... 3 de los 6 al de la noche. ¿Viste, Fede? No pude cerrar bien o hacer algo por eso. Te lo hago al mercado. Ok, nos da 100. Eh, Lucas. ¿Querés que te haga un castillo por ahí? No sé cómo lo ves. ¿Querés hacer? Sí, sí. Es bueno. Para tener de... Raúl. Pero no lo haga con una larga. No, lo están haciendo con dos. ¡Sol de oro! Nacho, envía más, por favor. Ahí te envía. Ya sé que querés lucirte con la gran Nacho, pero... No, no, pero Vicky, no lo hago a propósito, Fede. Sí, ya sé que no me critiques. No, puse retarde para avanzar. No importa, no importa, no importa. No importa, es verdad, Fede. Aunque jugué... Ganemos, perdón, esto es un retorno. Esto es el retorno épico. Retorno, es rey. Retorno de las pizzas. El retorno del cappuccino. Ah, esto se va a descontrolar y se cae. Estaba rota la torre. Ah, la de Lay's. La de Lay's, sí. Esto se va a descontrolar y se cae la torre. Está muy bueno. Bien, Tulio, muy bien. Estoy sacando ejército. Sacá ejército, por Dios, Tulio. Que ya se van a venir. Ay. Sacá un poco variado, Tulio. Campeones y Koso. Sí, sí, sí. Yay, yo, yay. No lo puedo creer, me acordé de hacer la balística. Bien, Nacho. Pero no tenés iniciación de alquería. Bueno, los vikingos sí tienen alquería. No, no, pero para los Koso. ¿Para qué? Sí, para los Koso. Corre, y los castillos. Bueno, sí. Bueno, ahí te voy haciendo un castillo. ¡Ay, Tulio, ya te está tocando! Jodeme. Jodeme. ¡Mirá! Tulio, tácticas defensivas. Todo abajo del castillo. Ahí te envío todo lo que tengo. ¿Cuántos granjeros me dijiste, Fede? Tengo 30. 50. Tengo cuenta. Oh, por Dios, ¿en serio? Sí, Nacho. ¿Cuánto ejército voy a tener Fede? No importa, vos hacerme caso. No, mirá Pablo, loco. Además con los Aztecas. Acá hay dos, eh. Sí, ¿te la bancás? Yo no me mantengo, sí, sí, voy a mantener. Pero ojo que también te ataca y van por acá, boludo. Nacho, sacá ejército, por favor. Sí, estoy sacando, estoy sacando. Tulio, juntángelo en los cuarteles. Todo lo que pueda. Yo voy a sacar todo el ejército que pueda. Guay, de hecho lo estoy haciendo. Bueno, gracias, Pablo. No te voy a dejar, Pablo. No te voy a dejar, Pablo. No te voy a dejar, Pablo. ¡Faldo de mierda! Uy, ya tiene un agro, Julio. Si podés irle a los un agro, sería... Yo voy a sacar a los... Ah, tengo que hacer cosas que aquí hay. Uy, Dios. Bien, Tulio, ahí lo mantenemos. Bien, Tulio. Sácalo de una hora. Lo mantenemos bien. Bien, Nacho, bien, 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 bien. Por favor, sacá más ejército. Sí. Ay, la concha de la lora se me minimizó. Esta verga porno. Creo que... En todos los vidos se terminizan. Bien, Tulio, bien, bien, bien. Aguantemos, aguantemos todo lo que pueda. ¿Ya tenés base atrás, Tulio? No, no tengo nada. Construite, construite más cuartel atrás. Dale, dale, dale. ¿Necesitas recursos? ¿Alimento o algo? Sí, 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 pero... Sí, pero... También hay que poner cada gran ancho, eh. Sí. Dios. No sé si tomas madera. Bien, 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 bien. Nacho, andale a los donagros. Eh, a ver. Dale, Tulio, que los sacamos acá. ¿Podés, Luca? Eh, más o menos. Ah, bien. Bien, bien, bien. Ahí llegó un agrofe. Bien, Tulio, bien. Vamos a ver si le podemos hacer contra. A ver si yo lo puedo ayudar a... A Lucas. También. Mirá, te está haciendo un castillo ahí, Luca. ¿Quién, quién, quién, tú, tú? ¿Quién? Bien, Tulio... Te ayudó de lanzarroca, pero el tema es que... A ver. Hacé cuartel y sacá más ejército. Dale que me haga un campo. Mirá como el terminador castillo de mierda eso. Che. Uy, mirá vos. Todo lo que tiene. Ahí voy a tratar de mandarle ejército a ustedes. Bien, Tulio, bien. Vos sos el rey de los donagros. El rey de los donagros. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, excelente. Nunca lo he vuelto. Mentira, mentira. Nacho, si podés mejorar el ejército. Sí, ahora mismo lo voy a mejorar. Recién al asalto. Sí, recién. Está bien, está bien. Uy, no tengo madera para hacer un coso. ¿Quién rucu? ¿Quién rucu? Bonite. ¿Quién rucu? Piedra, 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 piedra. Uy, mua, 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 mua. No, necesito madera. Bosques, bosques, bosques. A ver, a ver, a ver. Ay, la veo negra, la veo negra, la veo negra. ¿Podés hacer algunos bonagritos, Lucas, ahí? Eh, estoy jodido, jodido para nada. Tulio, ¿atacamos? Sí, 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 sí. Dale, vamos, ya. Vamos por los flancos diferentes. Ahí le pude destruir ese coso. Todo lo que construyó. Bien. Tratá de hacer lanzarroca, Nacho. Sí. Yo le bajo los naves. Bajá de los que me quieren bajar mis naves. A ver. El tema es que yo estoy atacando por este lado. Bien, 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 bien. Estoy gritando desde el flanco. Muy bien, muy bien, muy bien. Te hago un par de escorpiones, Lucas. Eso es. Eso es. Eso es. Los zonagros. Y los escorpiones. El tema es que no tengo madera, loco. Ay, es zonagro de mierda. Es zonagro de mierda. ¿Qué pasa, madera? Si podés, Lucas, me haría un gran favor. Ahí está. Ahí tengo campeón. A ver si puedo sacar más. ¿Podés Tulio ahí? No sé. Bueno, tratá de defender así yo lo ayudo más allá. Que me están luchando contra tres. Ah, dale, dale. ¿Puede ser? ¿Tres? Sí. Dejáme a mí solo, por Dios. Dejáme a mí solo. Andá todo para allá. Bueno, listo. No voy a permitir que este tipo se salga con la suya. Necesito acá un poco de ayuda, Nacho, para bajar esa nasa roca. A ver. Dale, dale, que yo tengo ejército ahí para respaldarte. Andá. Sacá el... Ahí está, bien. 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 Ahí, a ver si le puedo tirar la otra. Uy, mirá, se me entraban los ejércitos acá. ¡Hadu ming ming! ¡Ey! ¡Vamos, Nacho! ¿Qué va? ¡Qué, perdón! ¿Tenés 200 de población, Nacho? Como máxima capacidad. Sí, sí. Y ahí. Hacé más granja. Dale, que la podemos aguantar. Dale, que ahí llegó el duroso de mi ejército. Bien, 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 bien. ¿Se puede reparar el castillo, Nacho? Sí. Bien, con esa nasa roca. Excelente. Dale, dale, dale. Dale, que hacemos la ofensiva defensiva. Dale. Ahí te construyo... ¿Sí? Alguno... ¿Qué dice él ese? Dale, al castillo, Nacho. Vamos. Pará. ¿Podés ese ahí? ¿Luca? Eh, no sé. Te mando una facción. Creo que más o menos. Te mando ejército, dale. ¿Qué mando? ¿Qué mando, Fede? Eh, al castillo, Nacho. Las dos lanzarrocas. Ah, bueno. Pará que refiego el ejército. Las dos lanzarrocas y defendé esa posición hasta bajarle el castillo. ¿Eh? ¿Tenés? A ver qué pasa con los de oro. ¿Podés, Tulio, allá? Y ahí vamos, ahí vamos. Tratá de estar siempre en 200 población, Tulio. No te olvides de hacer ejército. No, no, sí. Pero el tema no llega, al lado 100. ¿Vamos, Nacho? ¿Cuándo la lanzarroca? Vamos, Luka. Tratá de juntar más ejército. Sí, acá estoy tratando de mantener. Ojo, Nacho, andale con los campeones a los donadro. Sí. A los donadro, no al castillo. Ojo, se me sacó arquería. Y yo lo hice. Ay, Dios. Claro, yo porque pensé que iba a... Le voy a destruir los cuarteles. Ay, no. Bueno, a ver. Al menos le pudimos dar algo de pelea. Pará, no ha hecho esto. Estoy orgulloso de mí mismo. Bien, Nacho, bien. Bajale el ejército en vez de... En vez de los cuarteles. Bien. A ver, ¿cómo podemos ayudar acá en esta batalla? Voy a bajar los palos. Vamos a hacer algo fuera de los chinos. Bien, Nacho, estás jugando bien. Ay, qué lindo. Quiero re puto yo. Ah, un tonto. Bien, Tulio. ¿Sabés qué? Podés aprovechar el tema de que esto es estrecho para usar tu habilidad de los donadros. Vos también podés sacar a Arquería, Tulio. Si así lo ves, es necesario. Acá lo estoy bajando todo. Vale, vamos. ¿Aguantás, Luca? Por acá avanzamos. Dale, avanza. La pueden. Nacho, mandá ejército hacia esta posición. Chau. Bien. Ah, estoy llevando. Así lo podemos ayudar a Lucas a llevar el tiempo. Sí. Bien, muy bien. Excelente. Y si podés cerrar con alguna murallita ahí, o atacar, inclusive estaría genial. Para molestar, para molestar. Bien. Mira, la de Triplan ahí se me va. Viste que funciona la de los Scorpiones, hoy hace más. Sí, Nacho. Los Scorpiones son geniales. Increíble. Bueno, acá le bajé. Uf, mira todos los campeones que tengo. Vamos a bajarle todo, Luca. Estás bien de... Yo estoy medio complicado por este lado, mirá, que me viene con Tutti. Sí, sí. Vamos a ayudarlo a Luca, Nacho. Dividí el ejército, dividilo. Poné en formación dispersa. Eh, ah. Si no caen los... No, 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 eso no. Aunque salió genial. Cerrali, Nacho, dale que no se dio cuenta. ¿Cómo va por allá, Tulio? Muy, muy tenso. Trabado, ¿eh? Muy complicado. Bueno. Vamos a ver qué se puede lograr. Sí, yo acá necesito ayuda, Chester. Sí, estoy enviando, estoy enviando. Tranquilo. Nacho, bajale esto si podés. Ahora es que estoy tratando de llegar a un lanzarroco que me quedó. Terminé de cerrar acá. Ay, no, se lo mataron. Bueno, no importa. ¿Me lo mataron? No, 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 no. Sí, sí, pero igualmente lo estamos haciendo por todo tiempo. Pará que lo ayudo a Luca con todo lo que tenga. Luca, ahí voy. Vale. Me voy por acá al costado. Sí, sí. Le maté los ganagros y ahora estoy mejor. Bien, bien. Bueno, acá tengo el lanzarroca. ¿Dónde lo llevo? Sabes que me está gustando. Mantenemos un poco. Sí, sí, sí. Sí, pinta, pinta, pinta. Ya, acá retomamos y vamos a ir bien. Pinta bien, muy bien. Si podés hacer algunos ver, Cerquerro, Che. Eh, no tengo castillo. Bueno, te paso piedra. No, 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 Ferro. Bueno, bueno. Pero otra vez se puso a construir este tipo, loco. Sí, sí. Vamos a ir por allá, Che. Me está gustando, eh. Bien, bien, bien. Está todo bien por acá. ¿Cómo andan de recursos? Eh, genial. Menos la madera. Dale, la avanzo acá. Sí, Julio. Acá, no. Me está haciendo un desastre terrible. Pero, boludo. Está más en su territorio que en el... Ah, no, no, no aparenta. Pero me está haciendo 4 millones de castillos. Bueno. Será que yo te ayudo. Me pido, me pido. Bien. Nacho, si podés sacar... Ojo que ya no está atacando Mariano acá, Nacho. Ah, no. Ahí va. Yo estoy viviendo en dos frentes. Tulio, si vos podés reconstruirte, sería... Genial. Reconstruirme dónde? Reconstruir las bases acá. Ah, me mató toda la maderera con un aldeano. Con un campeón. Oh, mirá vos. ¡Tuda! Perdón. Estoy gritando mucho. Está bien, está bien. Eh, trasladala acá a la maderera, Tulio. Porque ahí ya está muy cerca del frente de batalla. A menos que cierre con un hombracho. Me tengo que ver peligro. Moves todo el lanzar roca, Tulio. Así puedo ayudarte con el ejército. Ahí está. Eso es lanzar roca. Vamos a usarlo para bajar ese castillo, Tulio. Dale. Vamos por acá a la guerra, a ver. ¿Cómo está, Luca? Creo que más o menos bien. Bueno, Nacho. Vamos a tratar de dominar el territorio acá en el medio. ¿Eh? Sí. Para después con lanzar roca poder ayudar, poder destruir toda esta base. Dale. Yo ahí voy a tener tropas defensivas que te van a ayudar al hecho de proteger tus lanzar rocas y tus tropas también. Bueno. Vale, Tulio. Yo te voy a proteger esos lanzar rocas. Fíjate si podés hacer un lanzar roca más, Nacho. Sí. ¿Ahora estoy haciendo el castillo? Sí, yo también. Ahí voy a hacer un castillo, de verdad. ¿Alguien necesita alimento? No. ¿Vos, Tulio? Eh, no. Estoy bien. ¿Alguien tiene madera de sobra? ¡Yo! Pasame, Tulio. Nacho, no ataques con campeones solamente. Tratemos de hacer la ofensiva defensiva de la partida número 3. Ay. Qué macana. ¿Qué onda, bro? Este de acá. No importa, le bajamos el castillo, Tulio. Mirá, tiene la... Tiene la... Vamos a atacar por acá, Tulio. Porque se cerró porque está débil ahí. Mientras... No, vos seguías atacando acá, vos seguías atacando acá. Y mandá la lanzar roca. Pero acá se cerró porque está débil. Así que vamos a hacer doble frente. Total somos dos. Bien, Nacho. Sí. Tratá de establecer acá una línea. Aprovechá mi ejército. Sí, ahí puedo hacer lanzar roca. Bien, bien. Aprovechá mi ejército. Tratá de estar siempre en 200, ¿eh? Ok. ¿En cuánto estás ahora? Eh, 160. Bueno. Poné todos los cuarteles a funcionar. Sí. Uy, ojo. Hace... Ay. No, no tengo lo mejor de... No tengo lo de alabardero. No importa. Sacá piquero, Nacho. Contra caballería vamos a estar jodidos. Sí. Bien, acá le maté un montón de llamas, Julio. Sigo avanzando. O por lo menos pleurando. Mirá. Muy de lanzar roca. Che, lo llevo a este castillo. ¿A qué castillo? A lanzar roca. Sí, 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 sí. A ese castillo, sí. Creo que ahí va a estar bien, Julio. Bien, Julio. Excelente. Dale que yo te protejo ahí. La retaguardia. Muy bien esas lanzarrocas. Bájale los cuarteles. Muy bien. Excelente. Mirá, yo te estoy defendiendo. Esta posición. Y esta posición. Cosa de que no te vayan directo a los... A las lanzarrocas, Julio. Bien, ahora avanzale con todo. Con todo y a los cuarteles. Excelente, excelente. Como, Guchero. Acá lo estamos avanzando. Bien. A ver, vamos a ver. Lucas, tratá de aguantarla. Si necesitas algún recurso, chiflá. Un poco de arimento, necesito. Dale, si tenés. Arimento. Dale, ahí te paso, te paso. Tengo mucho de oro. Gracias. Pasame. Uy, ¿tenés mucho oro? ¿Qué querés? Estoy pobre. Soy pobre. No sé qué es el oro. Si necesitan recursos, pidan, por favor. Nunca se callen. Nunca se callen. Fede, 2016. Vamos, vamos, muchachos. Vamos, Tulio. Vamos que le avanzamos con de todas. Vamos, que le avanzamos con de tutti. Con de tutti. Con de tutti. Acá le estoy destruyendo a tu castillo. Mirá, esta es la ruta del dinero acá. ¿Eh? La ruta del dinero acá. Uy. Pará que Nacho está jodido. Andá, suave. Andá, suave. Andá, suave. Andá, suave. Sí, el tema es que tengo que trasladar mucho. Andá, suave. Andá, suave. Nacho, sacá ejército atrás. Pero todos los cuarteles llenos. Con la S y con la E. Y mantén apretado el shift. Sí. ¿Necesitas recursos, Nacho? No. Bueno, llená todos los cuarteles. Dale. Dale que los tenemos que sacar. Bien, Luca, yo te veo mejor, ¿eh? Eh, más o menos sí. Estoy muy acorralado, pero sí. Estoy un poco mejor, creo. Hace un agro. Hace un agro y... Y escorpión, aunque no tenga los mejores, Luca. Acordate que la... Ah, este chico, ataque constante. Y sí, Nacho, sí. Uy, ¿cómo va a hacer el castillo ahí, Nacho? ¿Quién? ¿Te tiró? Sí. Ah, yo, yo. Sí, yo estaba haciendo un montón de cosas. ¿Quién murió? Qué verga que soy, loco. Se le cortó la luz. Oh, no me digas. No me digas. No me digas. Continuará. No me digas. No me digas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.